La improvisación para los maestros, para todos los demás, hay que leer, hay que leer la entradilla. Por eso tengo siete páginas de review. Y no tres. Exacto. Bueno, vamos a darle, arrancamos, ¿eh? Dale. Llamada a pista, episodio 135. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a pista, el programa en el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la Sirima. Este podcast está pensado por, y parece extraño a la parque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al broncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido. Y que por el contrario, preferimos en pleno siglo XXI, lanzar la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más, Maribel Matei, buenos días. Buenos días, Willy. Hoy no estamos nadie más. Y que nos está aquí un viernes más, una semana más, Santiago Godoy, que nos ha hecho el salto que tenía temas con la familia y que aquí todos sabemos que la prioridad vital de todos nosotros siempre es la familia, family first, este es el lema de Llamada a pista, por lo menos a partir de ahora. Y no ha atendido la llamada de Llamada a pista, Santiago Godoy. Así que, Santi, que sabemos que nos estarás escuchando con detenimiento hoy, un beso y un abrazo muy fuerte y que todo vaya muy bien. Bueno, no nos está escuchando, Willy. Pues no hace falta que le hagas la pelota más de lo que ya se lo cree él. No, hombre, pero todos tenemos familia, Willy, y estamos aquí, como al pie del cañón. Exacto, exacto. Y bueno, pues ya le pasaremos examen a Santi. ¿Qué te parece? La semana que viene le hacemos un poquito de examen, le preguntamos qué es lo que dijimos sobre él en el episodio 135. Así le ponemos un poquito de presión. Me parece bien. Además que es un episodio en el que vamos a hablar de la espada un montón. O sea, debería escuchárselo por lo menos. Ah, sí. Cosas muy interesantes han pasado este fin de semana. Estamos de competiciones a tope, a topísimo. Debes estar feliz, ¿no? Lo siguiente, Maribel. Feliz y perdiendo años de vida ya otra vez. Me echaba de menos el estrés. El nivel de estrés de Llamada a pista me estaba faltando ya. Es que es muy duro. Son muchas competiciones, son muchas disciplinas de la esgrima, ¿no? Y al final es que deberían haber tres Llamadas a pistas. Uno para sable, otro para floteo y otro para espada. Cuando hay competiciones. Cada uno es especializado. Cuando hay competiciones, sí. Y aún nos hemos juntado con que haya dos o tres armas el mismo fin de semana. ¿Qué pasará en algún momento? Exacto, exacto. Esto en algún momento tenemos que plantearnos hacer un extra ball como hemos hecho en otras temporadas. Para un poco dosificar el contenido de review porque realmente es muy intenso. Pero bueno, sabemos también que hay mucha parte de la audiencia que le flipa la review, que le gusta y le ayuda a estar en contacto y en conexión con lo que pasa en la esgrima a nivel internacional. Escuchar nombres de aquellos que a todos nos deberían sonar un poquito, etcétera, etcétera. También es verdad que hay parte de la audiencia que esto le interesa poco. Y a esas personas les invito, por favor, si estáis todavía aquí y no has decidido no darle al play. No, quedaros, quedaros. Dedicarle 15-20 minutos de vuestro tiempo a escuchar cosas que han pasado a nivel internacional. Además, en este episodio que vamos a hablar de un elemento histórico de la esgrima española, pues merece la pena. Yo creo que merece la pena. Yo lo he dicho muchas veces, uno de los grandes aprendizajes de llamada pista ha sido justamente aprender a conocer a tiradores y tiradoras, no solamente de la espada, que también, sino de otras disciplinas. Y oye, esto es una cosa que me llevo del programa. Sí, sí, totalmente. A ver, yo entiendo que es súper necesario y por eso lo hago. Si no, no estaría yo horas y horas escribiendo las reviews. Pero es verdad que si no te mola mucho y viene cargadito de competición y ya no sé lo que tenemos que hacer extraball, Willy, es que necesito un becario. O sea, no sé cómo la vas viendo. Obviamente gratis, porque yo no voy a trabajar gratis y mi becario no, pero necesito un becario ya. Joder, qué fácil, qué fácil. Te apuntas al mundo de la explotación profesional. Quiero un becario. Además, ¿has dicho becario o no becaria? O sea, muy poco inclusiva. Bueno, becario también. Sí, sí, me vale. O sea, como que sea gratis. Alguien que trabaje gratis. Pues mira, podemos hacer un llamamiento. Alguien que se quiera apuntar al trabajo de redacción de llamada pista, que nos llame, le ponemos en contacto o la ponemos en contacto con Mario y Matei. Y oye, una retribución muy suculenta que es disfrutar de forma parte de este proyecto, que yo ya creo que es una retribución muy elevada, Matei. Totalmente. Sí, sí, porque si no, yo no seguiría aquí. Por eso estoy aquí. Y todo nuestro cariño y apoyo, por lo menos el nuestro, el de Santi, no sé. Depende de cómo le pilles el día. Depende del día, depende del día. Sí, sí. Lo que sí que tiene un valor incalculable, indiscutible, es nuestro patrocinador. Los NEPS. Pero es un valor incalculable para nosotros como programa, porque nos apoyan económicamente y hacen que esto pues siga funcionando, pero también para aquellos que lo utilizan. Yo no quiero decir nada, pero si hacéis un poco de histórico hasta el día de hoy, sabréis que hay un día en el que Santiago Godoy me acusó de tener dos espadas sin NEPS y me las cambió. Y desde entonces, competición a la que voy, competición que consiga una medalla. Y ahí lo dejo. Y esto es un caso real, es un business case de cómo los NEPS pueden cambiar tu esgrima, pueden cambiar tu performance en la pista. Así que así, si queréis conseguir lo mismo, no lo dudéis, iros a fencingfan.com y haceros con los NEPS, que son aquellos tornillos para vuestras puntas de espada o de florete que os van a cambiar la vida. Un cambio de vidas los NEPS. Yo vivo muchísimo más tranquila desde que tengo NEPS, así lo digo. Que yo sé que si se me rompe los voy a seguir pudiendo quitar, que es algo que a mí me preocupa muchísimo. Ya no es solo que me salte la punta, es que aunque se me rompa el tornillo voy a poder o bien seguir utilizándolos, porque a pesar de que se doblen un poquito siguen pudiendo utilizarse, o bien lo voy a poder quitar sin problemas. O sea, prueba de brutalismos tanto en la espada como en el florete. Recomendación 100%. Pasado por el proceso de calidad de María del Matei, que es el proceso de calidad de la brutota. Totalmente. Me encantó el día que le dijiste, soy un poco brutota. Pues que sepáis que los NEPS sobreviven a María del Matei. Sí, sí. O sea, si me véis a entrenar, que yo a veces me ofusco, o sea, no es que dé golpes al suelo ni nada de eso, pero voy duro y los NEPS me aguantan. O sea, no todos los tornillos pueden decir eso, ni todos los floretes. O sea, que la próxima innovación que me gustaría, Ricardo, desde aquí te lo pido, es que hagas hojas tan resistentes como los NEPS. Pues mira, no lo digas dos veces, que ya sabes que Ricardo se lía la manta en la cabeza y igual te sorprende el día de mañana. Oye, pero tú no serás como Canone, ¿no? Que tiras la careta después de un asalto, ¿o sí? No, no, no. No así, no así. No así. Yo no la... No, no. Soy bruta dentro de la pista. Cuando termina el asalto, intento relajarme un poco. Pero bueno, que si quiere hacer, Ricardo, caretas también anti-Canone, pues se pone a hacer caretas anti-Canone. Totalmente, totalmente. Deben ser caretas que se te pegan, se te pegan a la cara, para que no te la puedas quitar, que no la puedas lanzar el contrincante o sobre la pista, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Pues muchos deberes. Estamos dejando a Ricardo, yo creo, en este programa 135. Vamos a avanzar. Antes de entrar en las noticias de la semana, vamos a hablar de otro elemento que también es oro puro. Oro puro. Que son los mecenas. Matei, explícanos qué son los mecenas. Pues los mecenas son esos oyentes que nos aportan económicamente cada mes cinco euritos para que podamos seguir dedicando nuestro tiempo a hacer las reviews, a comentar y retransmitir competiciones, a hacer nuestro programa cada semana en definitiva. ¿Qué te lleva siendo mecenas? Bueno, pues en el primer programa que nos haces esa aportación económica, te mencionamos con nombres y apellidos. Si nos quieres mandar un audio hablando de esrima, hablando de tu experiencia, dudas, sugerencias, peticiones, te lo publicamos en nuestro programa. Y también, si estás por Madrid o en alguno de mis caminos que hago de vez en cuando, pues te puedo invitar a una cerveza y comentamos lo que quieras sobre la esrima, la vida, lo que te apetece. Pues ahí está, una propuesta de valor incalculable e irrechazable. Y ojo que si esto crece, Willy, he pensado en un spin-off, ya te lo comentaré. ¿Con becario y becaria o no? ¿O esto es tu sonar? Hombre, hombre. Alguien tendrá que grabar y esas cosas, ¿no? Yo ya no odio para más. Alguien tendrá que trabajar, ¿no? Alguien tendrá que editarlo, Willy, si no lo haces tú. Joder, ya veo. Estoy muy metido en un papel. No tengo que salir de aquí porque veo que no voy a ser nunca de ser el chico de la edición. Bueno, oye, antes de empezar con las noticias, compartiros una cosa. Recibíamos la semana pasada un comentario a través de la página web de Javier Castillo que nos decía que se nos había pasado nombrarle que en el torneo europeo de Sala de Veteranos categoría 3 había sido plata. Javier Castillo Meseguer. Oye, Javier, pues desde aquí muchísimas felicidades. No lo comentamos el otro día, pero vamos, evidentemente estamos súper contentos y súper alegres de que, oye, consigamos este tipo de títulos, de medallas, ¿no? Y hacemos voz en llamada a pista también de este tipo de competiciones que, evidentemente, ya sabéis que no las tocamos todas porque no podemos tocarlas. Pero, oye, ya que nos lo has compartido, Javier, que aquí se ha dicho Javier Castillo, medalla de plata en Sable Veteranos categoría 3. Torneo europeo. Totalmente. Que entienda Javier también a veces que sois tantísimos en veteranos y me alegro muchísimo de que sois tantísimos que a veces se nos pasa algún resultado o así porque, bueno, las noticias también tienen una duración más o menos determinada. Hay veces que salen un poquito más largas y pues hay a veces que seleccionamos o que se nos pasamos por alto, pero de verdad no era buena. Y que la categoría veteranos y de veteranas siga creciendo porque sois una pasada. Hacéis crecer la rima muchísimo y es una base muy importante de nuestro deporte. Pues yo te agradezco esas palabras maravillosas porque también soy veterano. Y sí, que hay que cuidar mucho al colectivo de veteranos, hombre. Que ya está bien tanto junior, tanto absoluto y tanto niño muerto. Que no, que la gente mayor, como nosotros, también hacemos cosas. Hacemos cosas como los catalanes. Pero no te vi por Madrid, Willy, en el veterano. Entonces... No, porque me queda muy grande. Es que me queda muy grande ya. Yo soy un veterano de baja estopa. Entonces yo sé dónde está mi lugar, Maribel Matei. Entonces yo compito a nivel regional. Bueno, un día... No te creas, no te creas. He conseguido esta temporada competir. Que ya esto es un granito. Más adelante ya me gustará un día bajar a Madrid. Pero no iré solo a competir. Iré de pinchos de tapas y espero también ganarme esa cerveza con Maribel Matei. Bueno, págame. Esto siempre me sale mal. Esto siempre me sale mal. Bueno, ahora sí. Vamos con las noticias de la semana. La esgrima cadete y sub-23 española deja buenos resultados internacionales. El pasado fin de semana en la ciudad de Grenoble reunió a 40 espadistas españoles, 20 tiradores y 20 tiradoras para una prueba del circuito cadete europeo. Entre todos ellos fue Rafael Sola de la Sala de Armas de Granada quien consiguió escalar a la posición más alta, tablón de 8 para el joven andaluz que solo cedió ante el italiano Jacomo Pietrobelli quien terminó ganando la competición. Este octavo puesto lo coloca el número 33 del ranking cadete continental. La mejor tiradora clasificada en la categoría fenina fue Sonia Gómez que cayó en tablón de 32. También nos dio alegría la espada en Carrare, Italia donde se disputaron los campeonatos mediterráneos sub-23. Nicole Alexandru del club de Rima de Barajas logró colarse entre las ocho primeras de la competición a un paso de las medallas. Cerca se quedó también Ana Isabel Jiménez de la Sala de Armas de Madrid que terminó quedándose en tablón de 16. Lo mismo le sucedió en la espada masculina a Diego López Corazón decimosegundo en este torneo. El sable fenino M23 español también se va de Italia con buenas sensaciones. Tres tiradoras, Elena Hernández y Ciar Gallardo y María Ventura se enchufaron a la pista en tablón de 16 aunque solo Ventura ganaría el asalto y accedería a ocho. Allí cedió contra la italiana Claudia Rutilhi. La misma situación se dio en sable masculino con los tablones de 16 de Carlos Florez y Rogelio Caballero y el 8 de Julio Pérez. Por su parte el florete femenino no consiguió llegar tan lejos en competición. Ariadna Castro décimo octava fue el mejor resultado de esta arma. El florete masculino no tuvo representación española en esta ocasión. La próxima parada en el calendario internacional para España la protagonizarán de nuevo los tiradores y tiradoras cadetes y su 23. Este fin de semana se disputarán las pruebas del circuito cadete europeo de sable en Sofía donde por ahora solo está inscrito David Sagardi y del circuito su 23 en Muenchen donde ya hay 8 sablistas españoles inscritos. No hubo más españoles en Carrare porque el florete nacional miraba hacia Madrid donde se disputó el segundo TNR de la temporada. El polideportivo Vallermoso acogió un torneo en el que hubo pocas sorpresas. En la categoría masculina Carlos Llevador volvió a imponerse con mucha contundencia. Hasta la final de hecho solo había recibido seis tocados incluidos los de las Pules. En el asalto final derrotó 15-11 a su compañero de equipo en el Sama Yago García Prado un resultado que coloca a Carlos IV y a Yago III del ranking nacional. Los bronces fueron para Esteban Peresini del Ateneo de Madrid y para Roger García Zorrid del Sama de Barcelona. En la categoría femenina volvimos a ver una final entre Teresa Díaz del club cardenal Cisneros y María Mariño del club de Isrima El Olivo. En esta ocasión fue la madrileña la que se llevó el oro con un 15-8. Los bronces fueron para Andrea Bretó compañera de Díaz y Claudia Portillo floretista del club de Isrima de Barajas. Este fin de semana será el turno para los y las tiradoras junior a las tres armas que se citan en tres cantos para disputar su último TNR. Además durante este torneo se realizarán los exámenes prácticos de los cursos de arbitraje nacional que comienzan este viernes. Alex Prior y Begoña Garrido llegan a 16 en la Copa del Mundo de Pisa. Prior quedaba 16 en la competición de Sable A y Garrido 14 en las pruebas de Espada A y 13 en la de Sable A durante la primera prueba de Isrima en silla de ruedas tras los Juegos Paralímpicos de Tokio. Alex también conseguiría un décimo puesto en la categoría de Espada. Por su parte a James o lograba quedar vigésimo en Sable y 32 en Espada y Manuel Quesada vigésimo tercero y 38 en las mismas pruebas. Yago Fernández que compitió en Espada A y Florete A quedaba en la posición 23 en ambas competiciones. Y hasta aquí las noticias de la semana. Bueno, impresionante. Carlos Llevador si es tocados en toda la competición antes de la final. Esto es extraordinario. Este chico cada vez que sale a competir a nivel nacional marca un nuevo récord, ¿no? Es... O sea, está un paso por encima de todo el mundo. Es una... Es una dominación total. O sea, yo creo que no no se puede hablar igual de cualquier otro tirador en cualquier arma. Es cierto que hay ciertos liderazgos pues está Iñaki Bravo en sable masculino, Araceli en sable femenino por los títulos, ¿no? Pero por... Ya no solo por la cantidad de títulos sino por el nivel que despliega en la pista y lo poco que puedan hacer sus rivales contra él yo creo que Carlos está en otro mundo prácticamente. Así que poco se puede hacer. En el primer TNR es cierto que no fue. Por eso está cuarto del ranking nacional. Y ahí sí que se pudo ver más lucha, más digamos distribución de medallas pero ya sabemos que cuando Carlos lleva el tiro nacional es prácticamente intocable. Total, totalmente, totalmente. Muy bien, oye, pues noticias de competiciones, capítulo de competiciones donde hemos tenido competición de espada masculina y espada femenina en Estonia, en Tallinn, la femenina y en Suiza Berne, Berne, Berne o Berne? ¿Cómo se dice esto? ¿Berne? No sé, Berna. Berna, vamos a españolizarlo porque si no... ¿Berna? Berna, sí. Madre mía, Willy, de verdad. Y espada masculina en Suiza, Berna, bueno, sí, 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 es que el tema idiomático de veces es que es complicado, ¿eh? Menos mal que no nos hemos ido a Uzbekistán a tirar. Espada masculina en Suiza, Berna, donde tuvimos competición y vamos a revisarlas hoy. Empezamos, si te parece, Maribel, con la espada femenina individual. Nos vamos a Estonia. Pues nos vamos a Estonia, nos vamos a Tallinn. En una competición de espada femenina, lo decíamos ya, la semana pasada en Sable, que faltaba gente importante en la competición, pues en espada femenina ocurrió exactamente lo mismo. Concretamente, las tres primeras de ranking FIE, Ji Wen Sun, Ana María Pupescu y Jon Choi, no entraron en competición, al igual que otras tiradoras potentes, como Vivian Kohn, que la tuvimos aquí en el programa y que hemos seguido de cerca su trayectoria. Después, una vez que ya tenemos a esas tres, cuatro, cinco tiradoras fuertes que no se inscriben en la competición, las mujeres que lideraban este torneo ante la ausencia de este top 3 tampoco mantuvieron sus números. Katrina Legis, que además tiraba en casa, además que venía de ganar el bronce olímpico en Tokio, caía a primeras de cambio contra la estadounidense Haldi Hushisian. Iba la tiradora de Estonia ganando 9-4 en el segundo tiempo y terminó perdiendo 12-11 con un parcial de 0-4 en contra al final del combate. Sorpresa también que perdieran pues Mara Navarría, que es cierto que perdieron un poquito más tarde, la número uno de la competición que perdía en tablón de 16 contra la polaca Napik Miazza, Serasone, la número 4 que también perdió en 16 contra la estadounidense Van Brummen y Jungmi Khan, la incombustible Khan que ya vimos en el ciudad de Barcelona que también perdía en tablón 16 contra la francesa Luthi. Lo cierto es que no fue un gran día para países fuertes como Corea, Estonia, que además era la sede de la competición o Estados Unidos, pero sí para Francia, lo comentábamos antes de empezar a grabar, Willy consiguió que 5 tiradoras se metieron en tablón de 8, o sea, de 8, 5 eran francesas y para ellas fueron 3 de las 4 medallas de la competición individual, se salió Francia en esta competición individual. Espectacular lo que hizo Francia, yo no recuerdo una entrada tan fuerte de un equipo en los 2 años que llevamos haciendo revivios de competiciones, es que son 5 de 8 y 3 de 4 en el tablón de semifinales, impresionante Francia. Pues a lo mejor lo que nos puede venir a la cabeza es parecido a lo que conseguía, mejor dicho, Italia en florete femenino que sí que tenía pues muchas representaciones en medallas, pero realmente sorpresa, sorpresa en esta primera copa del mundo. La otra medalla fue para la italiana precisamente para Federica Isola. Bueno, ¿qué ocurrió en estas semifinales y en estas finales con tanto tinte francés? Pues en la primera la que vimos fue a enfrentarse a Federica Isola que con una posición muy muy elevada en el ranking FIE, séptima, con solo 22 años y no solo eso sino que esta es su segunda medalla internacional senior porque ya había conseguido un bronce en el Grand Prix en 2018 con solo 19 añitos, tiradora muy muy joven pero muy muy fuerte en el circuito internacional y que hasta la semifinal había arrasado en la competición. La rusa Andrusina le había metido algo de presión con un 15-12 pero en tablón de 16 destroza a Erika Kirpu otra tiradora que venía a defender los colores de Estonia en su país y que terminó escaldada con un 15-5 y en tablón de 8 a Van Brummen con un 15-8 contra quien se enfrentaba Isola pues contra Mari Florenz Kandasami prácticamente competidora directa octava en el ranking FIE 30 años esta sí que es una de las ya veteranas del circuito y que ha sido doble plata europea una vez en 2014 y otra en 2019 más sufrida fue la competición para la francesa que ya se había cargado una italiana por la mínima Santuccio en tablón de 16 y también por un tocado se coló en esta semifinal contra en ese tablón de 8 contra la rusa Koloba una de sus rivales también directas con un 15-14 de infarto que recomiendo asalto muy recomendado para quien le guste las emociones fuertes porque yo lo vi en directo y luego lo he visto en diferido y yo me seguía poniendo nerviosa con las tiradoras asalto muy muy emocionante ¿qué pasó entonces en esta semifinal? bueno pues empezó golpeando la juventud y sola que buscaba provocar con el hierro y conseguía responder a los falles en los ataques de la francesa sin embargo Kandansami enseguida empezó a coger calor y ritmo en el asalto dejando cortos los ataques fuera de distancia y sola y aprovechando que la italiana se metía en muchas ocasiones y esto también lo vimos por equipos antes con las piernas y se dejaba a veces la punta un poquito olvidada lo que permitía la francesa salir en tiempo a pesar de que estos errores se repitieron fue totalmente un toma y daca errores por un lado errores por el otro en la parte central de la pista un toma y daca que se quebraba con dos tocados de Kandansami uno a la mano y otro al pie delicatessen de la francesa cuando faltaba alrededor de un minuto de asalto que provocaron que la italiana cogiera un rol muy ofensivo con una presión muy fuerte que tuvo sus loces y sus sombras ya sabemos que pasa cuando te lanzas al ataque en esos segundos finales hubo tocados buenos al final de la pista pero también errores de precipitación que aprovechó a la perfección Kandansami con respuestas en el cuerpo a cuerpo para ampliar su ventaja y terminar ganando con un cómodo 15-9 ¿qué pasó en la otra semifinal? pues teníamos a dos francesas dos compañeras de equipo Alexandra Louis-Marie y Josefine Jacques-André-Cain Louis-Marie que ya la vimos en el ciudad de Barcelona 25 años novena en el ranking que precisamente fue plata en esa ciudad de Barcelona que fuimos a cubrir y ya había sido oro también en Grand Prix sabía lo que era subirse al podio la joven francesa y que al igual que su compañera Kandansami tuvo una competición justita sus alsaltos de 32 de 16 y de 8 se los llevó por un solo tocado 14-13 contra Endolo la favorita de Santi 11-10 contra la polaca Jareka y 15-14 contra su compatriota Alia Luthi que pasaba con Josefine Jacques bueno esta también es otra de las veteranas del equipo francés 31 años y hacía mucho que esta tiradona no se subía al podio de hecho yo tuve que buscarla mucho porque no me sonaba de ninguna otra revista anterior y lo que vi es que concretamente desde 2014 no conseguía una medalla que fue cuando consiguió el bronce europeo a pesar de que no era de los nombres digamos que podían sonar para las medallas consiguió meterse en la semifinal aprovechando que las dos fuertes de su cuadro Katrina Legis y Yulia Beliayeva las dos de Estonia habían caído eso no quiere decir que lo tuviera nada fácil la francesa le costó y mucho ganar a su compañera Lauren Renvi 15-14 en tablón de 8 bueno que pasó que pasó en esta segunda semifinal los primeros compás de asalto fueron todos para Louis Magui pero poco tardó Jacques en sacar la experiencia a pasear explotando al máximo las para respuestas y cambios de ritmo ante una joven francesa un poquito lenta en reaccionar cuando Jacques cerraba la distancia eso sí Louis Magui no se despegó del marcador tocados a las avanzadas y contraataques unidos a su larga envergadura fueron sus grandes aliados en un combate que se llegó a poner 11 iguales sin embargo poco más le duró la semifinal a Louis Magui Josephine Jacques puso la directa cuatro tocados seguidos ante la precipitación y el cambio de acción de Louis Magui que dejó de buscar el doble para terminar perdiendo el asalto así que teníamos ya teníamos una medalla para Francia y teníamos una final francesa llegaba Jacques con las estadísticas es cierto en contra se había enfrentado en competición internacional contra Kandasami dos veces en 2020 y 2014 y en ambas había perdido pero esta era una final ya sabemos que en las finales las estadísticas se rompen y lo que vimos en la pista fue a dos tiradoras con estilos muy muy parecidos con puñón atómico que buscaban provocar con el hierro ambas con un ritmo de piernas muy similar y seguramente con un nivel de cansancio alto en ambas lo que llevó un poquito un asalto bastante monótono sobre todo para la gente que no está acostumbrada a ver la espada aún así Josephine Jacques conseguía estar siempre por delante del marcador no muy alejada pero sí se le notaba más metida en el asalto más acertaba cuando tomaba la iniciativa y también en los contraataques y en las paradas respuestas el poco cambio que pudimos ver en la final fue precisamente en el tercer tiempo cuando Kandasami aceleró y tuvo que presionar a su compañera viéndose tres puntos por detrás en el marcador tuvo aciertos igual que los había tenido Luis Magui en el asalto anterior pero no consiguió cambiar el signo del combate el tiempo pasaba y Jacques vio la oportunidad de romper la distancia ante la cada vez más comprometida situación de su compatriota a falta de cinco segundos llegó el 15-11 con una parada de respuesta tras un ataque largo desesperado de Kandasami y Jacques la que nadie esperaba se proclamaba campeona de la copa del mundo ella junto a sus compañeras junto al tercer puesto de Luis Magui ponía el broche de oro a la competición de la delegación francesa que yo creo que no se lo podían ni creer esta competición individual que hicieron Willy espectacular las francesas oye y sorpresas grandes ausencias esto lo vimos también en la última review cuando cuando revisamos lo que lo que sucedió el fin de semana anterior y lo que siempre decimos después de un ciclo olímpico y después de unas olimpiadas pues seguramente vamos a ver cambios y y vamos a ver como esta nueva temporada se engancha o se reengancha con con los tiradores que venían de un altísimo rendimiento que hicieron lo máximo o que intentaron hacer lo máximo en Tokio y que ahora no en todos los casos y esto lo veremos ahora en la espada masculina cuando cuando pasemos pero en muchos casos sí que estamos viendo pues nuevas nuevas caras nuevas personas que están ocupando esas posiciones aunque ya la espada femenina nos tenía habituados a ciertos cambios a este nivel Matei si la espada en general yo creo que es el arma donde más cambios tanto individual por equipos podemos ver ya hemos dicho muchas veces que hay muchísima variabilidad y sobre todo lo que dices en un periodo de transición como este era normal que viésemos pues caras nuevas y gente que no está no sabemos si de forma definitiva a lo mejor hay alguna que decide retirarse después de estos juegos de Tokio o que se lo está pensando pero por lo menos de forma temporal es lo normal nos falta un elemento importante de este de esta competición individual del Talín que es que hicieron las españolas pues bueno Willy España acudía a la cita con siete representantes Inés García y Sofías Cisneros ambas con dos victorias en la pool no conseguían pasar esta fase un par de tocados la separaron del corte en un pase al tablón preliminar que estaba bastante caro el resto accedían a este tablón con posibilidades de estar en el segundo día pero poco a poco se fueron truncando Nayar Aldana perdía en 256 contra el estadounidense Jusishan que luego haría una competición individual muy buena y también Alejandra Cisneros perdería en este tablón contra Susanne Lanz en 128 caía Macarena Centenera nada más y nada menos que contra Andrusina y María Mateos contra la italiana Folleta Sara Fernández la única que quedaba en competición en previo de 64 no pudo tampoco con la polaca Bárbara Britsch 15-6 que dejaba España sin representación en el tablón principal y pensando ya en los equipos pues mucho trabajo por hacer ahí y bueno primera competición internacional para las chicas de la espada femenina española ¿qué pasó en los equipos en la espada femenina Maribel? pues empezamos pleizante por España que caía en tablón de 32 contra la selección suiza 45-28 en un encuentro que se escapó muy pronto a partir del tercer parcial la distancia de marcador se abrió mucho y un encuentro en el que Sara Fernández consiguió 12 de los 28 tocados mostrando que sigue siendo la más fuerte del equipo a pesar de ello pocos resultados de la española en Talín tanto individual como por equipos ¿qué pasó en la ducha por las medallas? pues continuó el varapalo de Estonia que ya se había llevado en el individual el equipo con las mismas tiradoras que habían conseguido el oro en Tokio Embridge Kitpu Leje Sibel y Aleva se echocó con el muro ruso Soldatova Kolobova Andrusina y Murtaza Eva la jovencísima espadista que sorprendió los juegos con un cuarto puesto y que cerró el equipo metiendo 11 trocados contra el Ejiz en el último parcial esas cuatro tiradoras metieron a Rusia en la semifinal donde se encontraban a Corea que había sufrido mucho para ganar a Francia 36-35 las francesas es cierto que se van de Talín sin la medalla por equipos pero con una gran sensación ¿qué pasó en esas semifinales? Rusia-Corea la primera las campeonas olímpicas fueron arrasadas en los tres últimos parciales la experimentadísima Kolobova de 30 años se comió a la tiradora de 19 años Taehee Lim que venía a suplir es cierto nada más y nada menos que a In Jong Choi que decíamos que no estaba ni en la individual ni tampoco estuvo en el equipo Parzal de 10-4 que dio la vuelta al encuentro como un calcetín que hasta ese momento había estado liderado por Corea la rapidez de Sera Song en el octavo parcial no fue suficiente antes Sol Datova que logró hacerse fuerte frente a la presión de la coreana se plantó en el final de su pista y mantuvo una distancia muy incómoda para Song el encuentro 34-40 lo cerró Murtaza Eva que tenía claro lo que tenía que hacer y que demostró paciencia control de tiempo y madurez para sus 20 añitos 45-35 y Rusia se colaba en esa final ¿qué pasó en la otra semifinal? pues que también hubo sorpresa sorpresó en el de Alemania en la otra parte del 4 no solo ganaron 16 a Ucrania 32-31 sino que remontó en un sufridísimo encuentro de 8 a nada más y nada menos que a Polonia que llegaba con el número 1 de la competición eso sí sin napit miazga que brilló en individual pero no estuvo en el equipo menos inesperado fue la presencia de Italia en esa semifinal no solo por la fuerza del cuartito italiano sino también porque Suiza se había encargado de quitarle en medio a sus competidoras directas las estadounidenses sí que fue sorpresiva y lo decía More Willy en esta primera copa del mundo la configuración del equipo ni Mara Navarria ni Rosela Fiamingo Italia confió en esta primera copa del mundo a Zolleta Isola Santuccio y Clerici la responsabilidad de formar ese equipo no lo hicieron mal es cierto que fue un encuentro lento pero muy muy igualado de hecho estuvo abierta esta semifinal hasta el último parcial se dirimió en la prioridad donde una gran endolo veterana experimentada puso sus galones en la mesa sobre la joven Isola sobre la que recayó la responsabilidad de cerrar con un solo punto de ventaja a pesar de la dificultad trabajó muchísimo Isola que terminó cediendo en el minuto extra ante la alemana que aguantó y aguantó hasta que la italiana atacó fuera de distancia las italianas al final terminaban llevándose un premio que fue el bronce tras ganar de forma muy contundente a Corea perdida totalmente sin Choi en esta ocasión fue Santuccio quien cerraba el equipo de Italia lo que nos da como decíamos una idea de que esta copa del mundo puede haber servido de campo de pruebas de cara a las próximas competiciones incluso a este periodo olímpico que se abre ahora hacia París 2024 y la final entonces Alemania-Rusia en dolo no fue suficiente en esta final para frenar al huracán de las rusas y más concretamente a Murtazaeva vaya sorpresón de tiradora la que nos encontramos en los juegos y que seguimos viendo en la pista vaya descubrimiento que metió la tiradora de 20 años 19 de los 43 tocados de su equipo y aguantó el último parcial contra las acometidas de Endolo lo que no es nada fácil y si no que se lo digan ahí sola la rusa con una potentísima parada de respuesta frenó las aspiraciones de Alemania pero bien es cierto que sus compañeras habían hecho su trabajo llegaba al último periodo 6 puntos por encima oro para Rusia una Rusia muy distinta y que parece que va a dar mucho de olor en este periodo olímpico pues sí apuestas por seguir viendo estos cambios dentro de los equipos nacionales como estás viendo ahora estamos preparando el próximo ciclo olímpico y empezando a dar recorrido a tiradores o tiradoras más jóvenes ¿tú qué crees? bueno la verdad es que ver a Murtaza en Rusia me sorprende y no me sorprende hizo un papel impresionante en los Juegos Olímpicos algo debieron ver en ella para meterla en el equipo más allá de cosas internas que pudiera haber en todos los equipos rusos pero por ejemplo sí que me sorprende los cambios en el equipo de Italia veremos si se aguantan o no porque Italia suele ser un país en todas las armas bastante conservador a la hora de cambiar gente en el equipo y es cierto que Mara Navarría tiene 36 años si no me equivoco y Fiamingo un poquito menos 30 y pocos tienen que dar el salto generacional en un momento pero me sorprende que hayan quitado las dos para hacer ese cambio ahora mismo es cierto que Isola está súper fuerte a pesar de tener 22 años y que tienen una tiradora muy potente para muchísimo rato pero sí que yo creo que vamos a seguir viendo algún movimiento en los equipos a lo mejor por cansancio a lo mejor por probar a las nuevas generaciones pero también te digo que no va a haber tantas competiciones internacionales este año como para andar digamos haciendo locuras entonces ya veremos si en la próxima Copa del Mundo que es donde realmente los equipos se preparan pues para europeos para mundiales hay cambios o si en los mundiales europeos se revierten esos cambios y vuelven a lo tradicional a lo que funciona sobre todo en equipos tan digamos tradicionales como Italia o Francia que también hubo alguna sorpresa pues si quieres nos vamos a Suiza nos vamos a Verna a la competición de espada masculina individual y por equipos que tuvieron ahí sí que tuvimos a protagonistas que fueron repitiendo y que nos suenan ya de haberlos vistos tanto en Tokio como en competiciones anteriores totalmente es cierto que también hubo alguna sorpresa y alguna ausencia sonada como la de Saint-Jubert que no le vimos en competición no estaba inscrito o también la vuelta a las pistas de Daniel Yeren del francés que se había quedado fuera de los Juegos Olímpicos tras dar positivo en un test antidoping en un medicamento que sirve para enmascarar otras sustancias dopantes lo recordamos que ya lo contamos en Llamada Pista hace unos cuantos meses pues volvía de nueva competición y estas no fueron las únicas digamos nombres que saltaron en este torneo también hubo sorpresas importantes desde bien pronto en el tablón principal como nos tiene acostumbrados la espada y la espada masculina también el 1 el 2 y el 4 de la competición es decir el líder Rankin Fien Masaru Yamada el bronce olímpico de Tokio Igor Reislin y la plata olímpica Sergerly Siklosi perdieron los 3 en tablón de 64 el número 3 Sergerly Vida perdería en 16 contra el húngaro Daniel Berta con el 4 roto igual que había pasado en la femenina tanto por arriba como por abajo el tablón de 8 y por tanto las semifinales fueron un poquito inesperadas es cierto que había nombres que nos sonaban por ejemplo en la primera semifinal pues teníamos a Romain Canone el tirador de 24 años que fue la sorpresa de Tokio al ganar el oro olímpico venía de sufrir de lo lindo en tablón de 32 contra el ruso Sarkisjan 14-15 de parar a Max Heinsir en tablón de 16-15-6 le fulminó al suizo y también de una lucha frenética por la distancia en tablón de 8 contra el japonés Kano victoria que mostraron de nuevo el dominio y la fineza de la punta y el acierto de los contraataques que ya habíamos visto al francés en los Juegos Olímpicos ¿con quién se enfrentaba en esa semifinal? pues seguramente una de las sorpresas de la competición que era su compañero Alexandre Bardenet un veterano del circuito internacional 31 años decimos segundo en el ranking FIE y que conseguía solo con entrar en esta semifinal su sexta media internacional para él 5 de ellas conseguidas después de 2019 o sea que veterano pero que venía de un estado de forma bastante bueno el espadista había esquivado a enfrentarse a Yamada en 8 a cambio meció a ruso Bruev que era el número 70 FIE un cambio relevante pasar de tirar con el número 1 con el número 70 pero no pudo esquivar a su compañero de equipo Yannick Borel del que se deshizo con un cómodo 15-9 entraron 16 Pues entre compañeros de equipo entre franceses estaba esta semifinal también se llevaba Francia por lo menos dos medallas y que vimos pues primero la diferencia de envergadura entre los compañeros con Bardenet muchísimo más alto que Canone Consiguió Bardenet lo que los rivales de su compañero no habían podido hasta el momento que sus continuaciones de ataque no entraran abriendo bien la distancia esperando a que fracasara esa segunda acción que tanto rendimiento le había dado a Canone en los asaltos anteriores sin embargo cuando la distancia se cortaba volvía a salir el festival de tocados a las avanzadas del campeón olímpico que más que una punta parece que tiene un misil de precisión asalto con un ritmo muy muy alto de piernas de ambos moviéndose mucho entre ellos a lo largo de la pista y también muy igualado se rompió el asalto después del minuto con un Bardenet imponente en los tocados a corta distancia donde Canone tenía poco que hacer frente al hierro y lo rápido que salía a la mano de Bardenet 15-9 y victoria Medecirapada el francés que logró tener a Canone incómodo durante todo el combate si hablamos de veteranos tenemos que hablar de la segunda semifinal Santarelli de 28 años el italiano medallista mundial en 2019 y europeo también ese año se quedó a las puertas de las medallas en los Juegos Olímpicos y comienza la temporada con esta semifinal en Tallinn enfrente tenía pues a otro de los que nos gusta hablar que estuvo también en llamada pista Rubén Limardo octavo de ranking FIE 36 años oro olímpico en Londres 2012 que volvía a subirse a un podio más de un año después de su última medalla y también después de que no consiguiera su objetivo que ya nos dijo que era repetir título en Tokio bueno venían los dos un poquito pues quemadillos de los Juegos Olímpicos y con ganas de medalla que vimos en este asalto en esta semifinal pues dos formas y al igual que en el asalto anterior pues podíamos ver similitudes entre los dos franceses aquí vimos dos formas muy diferentes de colocarse en la pista mientras Limardo mostraba mucha movilidad activación de piernas muchísimo ritmo Santarelli desplegó unos desplazamientos muy controlados muy sólidos pero es cierto que más estáticos sólo al final del asalto cuando iba por detrás del marcador vertió una marchita más en las piernas sin embargo eso no le impedía cambiar el ritmo para cerrar la distancia sorprendiendo al verezonado de esta forma se puso por delante en los primeros compases del asalto un combate lento táctico y muy igualado en que la distancia estaba muy marcada tanto que a ambos les costaba cerrar para tocar especialmente en ataques en un tiempo entraba la continuación o la respuesta rápida y había pocos fondos con intención de tocar era más buscando la segunda acción se decidió esta semifinal en la prioridad y de hecho se decidió el asalto en un cuerpo a cuerpo en el vídeo Santarelli no conseguía meter la respuesta de Varel Hierro de Limardo y el veterano venezolano se metió con todo para tocar la remis el árbitro consideró este tocado bueno y con un 10-9 se metía en la final contra el francés Vardenet curioso porque era la primera vez que se enfrentaban estos tiradores en el circuito internacional así que no teníamos mucha mucha información previa solo lo que habíamos visto a tirar a los a los espadistas en asaltos individuales y en este asalto sí que vimos una distancia mucho más corta que en la semifinal de Santarelli contra Limardo que se sintió como cómodo en su zona de la pista consiguiendo tocados bien abriendo con las piernas en el momento en el que Vardenet entraba en flecha o en la respuesta después de pararle sobre todo en sexta y cerrarle la línea no lograba el francés tocar ni con acciones en un tiempo ni en dos tiempos ante un venezolano que tenía la punta bien marcada delante para sacar esos contraataques y muy sólido sin caer en las provocaciones de Vardenet tan sólido estuvo que se fue 6-1 al primer minuto y dejaba la final muy encarrilada en el segundo tiempo se repitió en gran parte el guión con un francés que presionaba en ataque pero que se veía muchas veces obligado a irse hacia atrás para volver a empezar esa iniciativa y bueno que a pesar de estas dificultades es cierto que consiguió meter unos cuantos tocados bajo la finta de Limardo sin embargo no dejaba respirar al francés buscándole continuamente el hierro dificultando la posibilidad de tocado en todas las ocasiones con más de 7 tocados de diferencia a falta de 2 minutos el francés comenzó a precipitarse y Limardo aprovechó para sorprenderle anticipándose el ataque 15-6 para el personado que vuelve a ser de oro que vuelve a subirse a lo más alto del podio y vuelve a conseguir una medalla más de año y medio después de la última impresionante Rubén Limardo final de veteranos 36 Limardo y 31 Bardenet y bueno si bien decíamos en Sable el fin de semana pasado y en Espada Femilina los cambios que han habido aquí hemos tenido a un Roman Canone que lo hablábamos antes de grabar que justamente es la historia la antícesis de las historias habituales gente que va consiguiendo resultados poco a poco y llega a su cenit consiguiendo una medalla de oro en los Juegos Olímpicos y Roman Canone todo lo contrario una persona de la que no habíamos hablado aquí nunca que no salía en las cienelas de nadie que de repente se coloca de rebote en los Juegos Olímpicos los gana y fíjate fíjate el chico que sigue haciendo una desgrima espectacular ya lo has explicado tú que tiene un estilo de desgrima que no lo habíamos visto previamente en él porque no había llegado a tablones tan lejanos como final y aquí lo tenemos de nuevo o sea que igual Roman Canone da algo que hablar y ya le viene bien a Francia tener a alguien que releve a sus grandes veteranos eso también hay que decirlo totalmente y alguien con tantísimo nivel es cierto lo que decía es que la gente es buena y luego gana los Juegos y aquí al revés o sea ganas los Juegos y te vuelves buenísimo pues esto es lo que le ha pasado a Canone es cierto que como no lo teníamos antes mucho en el punto de vista pues seguramente este chico tirara bien antes lo que pasa es que pues cuando coges la confianza que te da ganar unos Juegos Olímpicos entrar de lleno en el equipo francés volverte muy relevante pues es posible que eso te dé esa fuerza para llegar de nuevo a esas medallas también te digo que esto yo creo que solo puede pasar en la espada porque en otras armas es muy complicado romper ciertos liderazgos y Canone los ha fulminado todos veremos si es flor de un día por lo menos a nivel individual estoy segura que en el equipo que ahora hablaremos de la competición por equipos ha llegado para quedarse en el equipo francés eso estoy convencidísima pero bueno a nivel individual depende solo de ti y veremos si es flor de un día si salen las citas importantes como europeos y mundiales o si se va diluyendo esa resaca post Tokio 2021 y vamos perdiendo un poquito más la pista a nivel individual de Canone veremos lo veremos y lo contaremos aquí oye ¿qué pasó en el individual con los españoles? pues teníamos en el femenino teníamos 7 tiradoras aquí teníamos 10 españoles en las pules de Berna buscando la clasificación para el codiciado tablón principal Andrés Puerto Raúl Sarrió Manuel Vargas y Javier Gormaz no consiguieron pasar esta primera fase de asaltos a 5 siendo Gormaz el que más cerca se quedó de entrar en el tablón previo si lo hizo el resto de la expedición eso sí no fueron muchísimo más allá en 128 terminaron su participación Gerard Gonel con un 14-13 Julen Pereira con un 14-15 Eugénica Valdá con un 11-15 y Ángel Fabregat con un 15-13 asaltos muy igualados pero que no les permitían seguir en competición un poco más avanzaron Diego Calderón y Juan Pedro Romero que terminaron cayendo en previo 64 terminando con la esperanza de tener españoles en el tablón principal pero aún con la competición por equipos en el horizonte muy bien y eso nos vamos a la competición por equipos donde tuvimos una muy grata sorpresa pues sí bueno de hecho voy a empezar hablando por España porque siempre hablamos de esos semifinalistas esas medallas y precisamente fue España la que llegó a esa finalísima de la primera copa del mundo de Talín se llevó la plata pero bueno su camino empezaba en tablón de 32 tiraron prácticamente todos los tablones de España que llegaba con el número 11 de la competición en ese tablón de 32 contra los Países Bajos la verdad es que fue un encuentro que daba malos malos aguríos empezó mal para nuestra selección pero que se remontó con dos grandes parciales uno de Julen Pereira que mete un 3-5 a Van Núnen en el quinto y otro de Eugenie Gabaldá en el último periodo con un 10-4 dejando a Julen de nuevo el terreno allanado para cerrar contra Tristan Thulen y poder avanzar en la competición mientras los españoles cumplían con ese primer encuentro quien fallaba estrepitosamente fue Suiza la número 6 del torneo perdida en Extremis contra Suecia un equipo que sin grandes nombres de hecho el mejor clasificado individualmente de Suecia es Svensson que es el 183 de la FIE fue ganando durante prácticamente todo el encuentro a los suizos ni siquiera Max Heinzer que metió 15 tocados en el último asalto pudo remontar al encuentro ante un Madsen que le aguantó de hecho le ganó el último parcial con 18 tocados se colaba Suecia en ese tablón de 16 donde se encontraría precisamente con España y a pesar de que a priori podía ser un asalto un encuentro asequible Suecia llegaba con el número 27 de la competición y España con el 11 no lo fue a pesar de que los españoles fueron por encima en todo momento el encuentro no estuvo claramente ganado hasta el final los asaltos 7 y 8 metieron presión a Julen para cerrar en este primer encuentro este era el primer encuentro que podíamos ver en streaming los anteriores solo podíamos seguirlos por resultados y lo que vimos fue al tirador de las armas de Valencia vimos a un tirador muy enchufado muy decidido con acierto en la punta con un ánimo muy alto y que conseguía cerrar este encuentro que se había puesto complicado 45-41 y lo que nos daba muy buenas sensaciones para enfrentarse a uno de los cocos del tablón que era Francia que esperaba España en tablón de 8 daba miedo daba miedo el equipo francés que llegaba con el campeón olímpico Canone medallista también la competición individual también con Alexandre Bardenet y con Yannick Borel número 11 de la FIE mientras eso sucedía en el equipo francés el equipo español iba a hacer un cambio que sería muy importante para este encuentro salía Ángel Fabregat que había tirado los dos encuentros anteriores y entraba en escena Manuel Vargas y es que hizo el tirador español un encuentro espectacular remontó el tanteo contra Bardenet en el tercer parcial con una presión durísima aguantó como un jabato el resultado favorable contra un Canone revolucionado y neutralizó a Borel 8-6 sacando dobles y contraataques por un tubo y todo prácticamente en su final de pista donde estuvo muy muy cómodo y con muchísima movilidad trabajazo de Vargas que no era suficiente para llegar con una gran ventaja al último parcial Julen tenía que jugársela contra Canone con dos tocados de diferencia a favor impuso el francés un ritmo muy alto buscando romper cuando Julen cerraba la distancia llegó de hecho a ponerse por delante Francia en el marcador 43-44 se ponía muy cuesta arriba el acceso a semifinales respuesta inmediata de Julen que metió un atacazo en tiempo sobre la preparación al campeón olímpico y que cerró con un contraataque perfecto desesperó Canone que tiró la careta de mala manera y celebró Julen corriendo por la pista emociones a flor de piel que también te dio Willy tuvo que frenar el cuerpo abritral porque se estaba yendo un poco de madre tanto la celebración de los españoles como esa careta que tiraba Canone y que el árbitro le tuvo que decir recogela porque aún vas a tener problemas a eso pasaba en tablón de 8 ¿qué pasaba también en ese tablón de 8? pues que mientras España daba la sorpresa Italia que iba de número 2 perdía su asalto su encuentro contra Hungría lo que significaba también allanar un poquito el camino de españoles hasta la final y un poco bajar el ritmo que había impuesto Francia en ese encuentro sin embargo no fue para nada una semifinal fácil para España nadie iba a regalar una medalla segura estuvo bastante tranquilo el equipo español durante gran parte del encuentro eso es cierto hasta el 7-1 parcial el equipo vencía con poca distancia pero convenciendo especialmente después de un 7-2 de Vargas que también seguía tirando del equipo como una locomatora fue impresionante lo que hizo ese día por equipos Vargas fue en el octavo asalto cuando nos entró a todos el miedo en el cuerpo lo estábamos viendo en directo seguramente gran parte de España y vimos como salía como un torbellino András Fiel a pista sabiendo que se le escapaba la final a Hungría y pilló a Yeniga Valdá con un punto de más de precipitación y un punto de menos de acierto recibió mucho el español concretamente 19 tocados contra los 12 que metió él y dejó el resultado de nuevo en manos del valor seguro del día que era Julien Pereira desprendía confianza nuestro cierre y se notó tocado sin dudas perfectos en tiempo y con la punta firme llevaron a España a esa final con la medalla asegurada objetivo cumplido el cuarteto español se enfrentaba a una de las bestias negras de la espada masculina Rusia que venía de tomarse la venganza contra Japón por esa final en los Juegos Olímpicos que ganaron los asiáticos eso sí esta vez faltaba un tirador de los que estuvieron en esos Juegos Olímpicos que era Serjeiko II a pesar de ello prometía ser un encuentro muy duro España se había medido a Rusia ya y lo contábamos aquí en llamada pista hace unos meses en un tablón por detrás hace casi dos años en Vancouver cuando aún estaba Álvaro Ibañez en el equipo que en esta ocasión no estuvo y de hecho España en ese encuentro había perdido por más de 10 tocados veíamos el futuro un poquito negro pero es cierto que en las finales ya sabemos que puede pasar de todo y de hecho el guión no iba a repetirse en esta ocasión los españoles no dejaron que Rusia se escapara demasiado en el marcador algo que sí había sucedido hace dos años e incluso llegaron a igualar los parciales cuando llevaban cinco asaltos sin embargo los rusos conseguían un respiro en el sexto donde Eugenio Gabaldá caía contra un durísimo selle y vida con cuatro tocados por detrás la distancia es cierto que no se amplió pero tampoco se redujo en los siguientes asaltos de Vargas y Gabaldá llegaba el turno de que Yulen hiciera una labor titánica remontar el encuentro contra vida número cinco del mundo recordemos y con ese objetivo salió con toda la energía delicatessen de tocar el pie nada más empezar el tiempo obligó también con su activación con esa energía con la que salió la pista a que el ruso tuviera que subir el ritmo tenía hambre Yulen que celebró todos y cada uno de los diez tocados que metió volvió loco a vida que se desesperaba presionando con la punta llevándole hacia atrás para salir en contraataque ante la salida de ruso o bien con un festival de tocados al brazo y a la mano vida reaccionó a base de flechas para evitar que el contraataque de Yulen llegara y de esta forma llegamos al 44 igual es máxima tensión a falta de 40 segundos que resolvió vida pillando en tiempo a Yulen cuando tenía el brazo estirado 45-44 peleadísimo por españoles que se llevan una plata pero que sin duda a ellos y yo creo que a todos nosotros nos sabe a oro Sin duda un asalto este contra Rusia durísimo en el que España miró de tú a tú a Rusia a una bestienera como tú bien has dicho y un asalto de aquellos que yo creo que marcan un poco el espíritu competitivo de este grupo de este equipo porque entrando en un asalto final un Yulen Pereira contra un Sergui Vida Sergui Vida que recordemos hace cuatro días fue subcampeón del mundo de espada o sea es una bestia absoluta y el parcial que le hace Yulen Pereira te lo diré de memoria pero igual es de 9 a 5 10 10 que fue 10-5 creo que fue 10-5 no 10-5 le pegó un parcial Yulen Pereira que los que hayáis visto el asalto recordaréis como se giraba vida a su entrenador señalando su brazo como diciendo no sé cómo me toca no sé cómo me toca pero me está tocando Yulen Pereira con una seguridad transmitía una seguridad de esto lo voy a remontar he entrado en este asalto con un déficit de 5 tocados pero esto lo voy a remontar y no es fácil no es fácil para nada y estuvimos ahí y por tanto yo estoy contigo esto es una plata que nos sabe a oro y que esperemos que sea el inicio de un camino de este equipo que ha demostrado que es capaz de muchísimas cosas Totalmente a mí me sorprendió mucho precisamente lo que decías esa seguridad que transmitió Yulen yo creo que desde no sé el asalto de 32 ni el de 16 bueno el de 16 sí perdón desde ese talón de 16 que lo vimos tirar contra Suecia yo creo que ya transmitía esa seguridad que ya no es transmitir a la gente que lo ve ni a la gente con la que te enfrentas sino también a tu propio equipo y eso y ganar a Suecia a pesar de que Suecia que ya hemos dicho que no era un equipo muy digamos muy fuerte no llegaba como uno de los grandes equipos pero meterte en tablón de 8 habiendo habiendo hecho cara a un momento en el encuentro que se pone complicado les dio muchísima fuerza y de verdad que en el encuentro contra Francia yo lo estaba viendo en directo el parcial que mete Barres ese 7-2 es lo que da fuerza a España para ganar o sea Santi lo dice mucho en un 14 iguales cuando tú ganas o pierdes 15-14 seguramente no sea por el tocado 15 sino que sea porque perdí el 7 o gané el 7 pues esto es igual yo creo que España gana a Francia no solo por el último parcial de Julen que es espectacular que yo lo recomiendo porque encima Canon le tira muy bien y son estilos súper parecidos sino también por ese parcial de Vargas que es impresionante realmente me sorprendió muchísimo verle en esa faceta de tirador de equipo total así que bueno es algo difícil de mantener llegar a una final copa del mundo hacía muchísimos años que España no conseguía una medalla por equipos de hecho desde 2014 que han tirado a Pirri que consiguieron la medalla en el europeo entonces bueno ¿es complicado que puedan mantener este camino? sí ojalá que hayan cogido confianza no solo para los equipos sino también a nivel individual que yo creo que todos querían más Julen se queda fuera del tablero principal y es una pena y a ver si esto da la confianza que no la no el volverse altivo sino la confianza para decir jo es que hemos plantado cara a Borel hemos plantado cara a Canone hemos plantado cara a Vida y poder remontar una espada masculina que ya en el periodo olímpico nos dejó con ganas de más y que yo creo que para París puede llegar fuerte bueno y esto se merece un especial Llamada Pistero vamos a intentar que los protagonistas se aparezcan por los micros de Llamada Pista esta semana no ha podido ser pero intentaremos que la semana que viene o lo antes posible podamos tener a parte del equipo los protagonistas todo el equipo veremos a ver cómo lo organizamos para que nos cuenten ellos también Maribel esto yo creo que es algo que hay que celebrar y que oye tenemos que escuchar directamente la crónica de la jornada por parte de los protagonistas si porque además las medidas por equipo son diferentes o sea son como más especiales una medida individual hay que celebrarla pero por equipo si es el trabajo de mucha mucha gente entonces si podemos tener los protagonistas que no son solo los cuatro de equipos sino que también es Ángel Fernández como ese capitán con ese entrenador de seleccionador nacional pues muchísimo mejor porque ellos son los que nos van a poder contar qué sentían en ese momento en ese 44 iguales tanto contra Francia como contra Rusia en la final cómo sabe pues también perder en ese último tocado qué rabia cómo vivieron si estaban pendientes de con quién se cruzaban o les daba igual todo ese tipo de cosas que son la intrahistoria de la competición es súper interesante y seguro que nos lo cuentan de forma muy divertida porque seguro que se lo pasaron muy bien también pues eso pues intentaremos que lo antes posible podamos tener aquí a los protagonistas para que nos lo cuenten y lo podamos escuchar todos nosotros y hasta aquí nuestro episodio de hoy como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta lo podéis hacer a través de la página web llamadapista.com barra contacto o a través de redes sociales estamos en Facebook en Instagram y en Telegram y si el contenido de este podcast te gusta no te olvides de suscribirte compartir este episodio en cualquier red social darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en iVoox como en Spotify muchas gracias por todo por tu tiempo por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima nos escuchamos la semana que viene hasta entonces adiós la semana que viene Gracias.